Música Vamos a darle En este mapita En el modo de noche Vamos a ver como nos va Vamos por esa victoria Oh que la chingada ya esta Venga vamos por la victoria Y si se puede la MVP Así que vamos a darle Ya subo unos vergasos ahí Miren ya tenemos la primera baja Doble baja Oh aca hay otro Y en la triple Bastante chido Vamos a seguirle Vamos a ir para aca Estos son mis compañeros Ahi estan ahi estan Y en la doble con headshot Verga donde son Donde son sus balazos Vamos a ver Donde hay Donde hay Donde hay Voy a aprovechar para sacar este Ahi esta la baja Y todos están De este lado Verga Y el otro se lo canso A quitar No como vienes así Te entregaste amigo Noo Y vamos bastante bien Vamos a usar esta madre Ay que pedo Me van a matar Asistencia Regalito No 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 ahora si me mataron Miren no hay pedo No hay pedo Faltan 10 bajitos La 9 Y creo que se me fue una Por aqui eh Creo que si Mierda Tengo unas malas espaldas Noo El boton de recarga Y para quitar la visión nocturna No es el mismo Venga necesito bajas Noo Y nos llevamos la ultima baja Banda 40 a 25 Bastante bien A ver si nos llevamos Este MVP Y hay que ver Cuantas bajas Hicimos Ahí esta Ahí esta Nos llevamos Este MVP Bandita Y nos vamos a explicar Cuantas bajas Hicimos 25 bajas Bandas Estuvo bastante Chido Y pues bueno Yo hasta aqui Le dejo Nos vemos En un proximo video Bye Bye